Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, soy George y bienvenidos a un nuevo video unboxing y si efectivamente lo habéis visto, un video unboxing de esta maravilla que tengo aquí Dragon Ball Z, las películas de Dragon Ball Z en formato Blu-ray, ambos pack, vamos a ver el unboxing de los dos y bueno, tampoco me voy a enrollar mucho, sin mucho más preámbulos, ya sabéis que SelectaVision está empezando a sacar el producto de Dragon Ball, no solo en DVD, sino también en Blu-ray, este es el ejemplo de estas películas ya sabéis que la serie de Dragon Ball Super también la están distribuyendo en formato Blu-ray y en formato DVD pero bueno, vamos a empezar con el tema de las películas, así que como sabéis son ediciones, la verdad es que así aparentemente, pues tampoco dicen mucho, pero ahora cuando las abramos, ya sabéis que normalmente Selecta cuidan mucho sus ediciones, así que bueno, pues seguramente nos sorprenda internamente lo que trae que bueno, pues viene con un libreto, ya os lo voy adelantando, vienen con libreto exclusivo y bueno, pues la verdad es que cuidan mucho sus ediciones, sus ilustraciones, todo lo que es el formato en pack de SelectaVision normalmente de anime y de cine normal también, de películas, lo suelen cuidar mucho también es un pelín caro, vale, todo hay que decirlo, que también hay que rascarse un poquillo el bolsillo pero yo creo que merece la pena, así que sin más preámbulos, que me estoy enrollando mucho antes del unboxing, vamos a abrir y vamos a ver estas maravillosas películas de Dragon Ball Z en formato Blu-ray así que venga, vamos a ello bueno chicos, pues aquí lo estamos viendo mejor, verdad, este Dragon Ball Z en las películas, este Box 1 y por aquí tenemos el Box 2, evidentemente vamos a empezar con el unboxing del Box 1 vamos a retirar la del Box 2, que no os preocupéis, que también lo vamos a ver en este vídeo la veremos el unboxing en este vídeo, y bueno, vamos a ver un poco el tema de la portada, lo que nos encontramos aquí nos dice que es edición coleccionista, que incluye 8 películas y que incluye un libro exclusivo de 20 páginas bueno, vamos viendo aquí el lateral de la película y vemos por aquí la parte trasera que nos dice que Dragon Ball Z en las películas, el Box 1, edición restaurada en alta definición y sin censura, bastante importante, disculpar el reflejo, ahí yo creo y dice, revive las películas clásicas de Dragon Ball Z en una edición restaurada en alta definición 1080p y sin censura 8 largometrajes en los que los guerreros Z deberán hacer frente a enemigos tan míticos como Broly, Cooler, Tarles o Garlic Jr. apasionantes aventuras repletas de espectaculares combates que te dejarán sin aliento ¿vale? ¿y qué listado de películas tenemos en esta Box 1? pues nos dice que tenemos devolvedme a mi Gohan, el más fuerte del mundo la super batalla decisiva por la Tierra Son Goku, el Super Saiyan el más poderoso contra el más poderoso ¿y este título? ¿en serio? vaya tela Choque, los guerreros de 10.000 millones de poder Batalla al límite, los 3 grandes Super Saiyans y Arde, una ardiente, intensa y super feroz batalla bueno, esto es lo que yo, no sé, me choca, me choca porque yo en su momento y creo que lo he comentado ya en más de un vídeo los títulos de las películas aquí en España han ido variando y los han ido cambiando y no sé exactamente cuál es el motivo de por qué se cambiaron pero, no sé a mí este, el más poderoso contra el más poderoso pues por ejemplo me choca mucho es un título que me choca porque no tiene prácticamente ningún sentido bajo mi punto de vista en fin y luego pues vemos aquí que tenemos las 8 películas en alta definición el audio en castellano en japonés, catalán y euskera como suele siendo habitual y los subtítulos en castellano bueno, pues esta es la Box 1, ¿vale? la primera, el primer pack de películas que vamos a proceder a abrir un poco yo ya lo he enseñado en este canal con otras aperturas de DVDs o de Blu-Rais así un poquito más especiales ya sabéis, hay que localizar además este tipo de cajas es muy fácil de abrir porque hay que localizar por donde se abre, ¿vale? que en este caso es este lomo ¿vale? lo vemos por aquí que es prácticamente, se ve, ¿no? la que es lo que suelta, ¿no? por donde sale entonces para no dañar el plástico externo y para que la película se mantenga mejor, ¿no? y esas cositas pues lo único que tenemos que hacer es romper las partes de abajo, ¿vale? con un cuchillito, una navajita con mucho cuidado porque tampoco queremos cargarnos nada del interior ni cortar nada del interior con lo cual lo hacemos así despacito ¿vale? y ahora, pues por ejemplo podemos bajar por aquí para que se abra por la parte de aquí no, lo vamos a hacer por aquí ¿vale? bajamos por aquí por uno de los laterales y ya tenemos este plastiquito fuera que sale perfectamente y así podemos sacar el contenido como estáis viendo sale perfectamente y no hemos retirado el plástico ¿vale? así se nos protege y así queda protegido el plástico esto lo vamos a dejar por aquí y bueno pues una de las primeras imágenes que nos encontramos como bien decía en la entradilla las cuidan mucho estas ediciones vemos aquí esta pedazo de imagen de Vegetta en Super Saiyan si le damos la vuelta tenemos a Goku Super Saiyan ¿vale? si abrimos pues fijaos tenemos a Gohan y a Trunks también en Super Saiyan vamos a seguir abriendo ¿vale? porque aquí ya vemos parte del contenido ¿vale? vemos este este Blu-ray que contiene la película 7 y la película 8 Batalla al límite de los 3 grandes Super Saiyan Arde un ardiente intensa y Super Feroz Batalla aquí tenemos el libreto que nos comentaban ahora veremos tranquilos ¿vale? y vamos a ver la otra parte aquí tenemos la película 5 y 6 aquí tenemos una imagen de Piccolo ¿vale? y la película 1 y 2 y la película 3 y 4 la verdad es que está super bien detallada fijaos es que las las propias ilustraciones que tenemos en en este tríptico bueno en este pack que se va abriendo son bastante impresionantes y vamos a ver el libreto vamos a darle un vistazo así un poco rápido tampoco mucho más rápido recordar este tipo de libro de artes normalmente suele contener algún spoiler yo lo digo por si hay alguien que no haya visto las películas que bueno pues lo mismo se come algún spoiler pero bueno también vimos en la película de Broly el libreto de arte que traía la película de Broly no llevaba ningún spoiler con lo cual eso es un punto a favor de SelectaVision porque oye no colocaron ningún spoiler y a lo mejor en este tampoco vemos nada que nos revele ningún dato importante pero bueno vamos allá aquí tenemos el índice para empezar el índice y con esta pedazo de ilustración de Broly contra Goku aquí lo vemos y bueno pues vamos viendo la verdad es que está súper bien vemos la carátula oficial que salió en su momento cuando distribuyeron la película devolverme a mi Gohan con información de la película vemos que los personajes pues bueno los tenemos aquí yo creo que algo de spoiler tiene porque nos pone ahí cuáles son los personajes pero bueno y bueno pues aquí vamos viendo el más fuerte del mundo igual esta es su carátula oficial vemos un poco de pues aquí nos cuenta un poco de qué trata la película los personajes que vemos la ficha técnica aquí abajo en fin bastante interesante lo mismo hacen con la super batalla decisiva por la tierra aquí lo estáis viendo igual la carátula y toda la información de la película los personajes aquí tenemos la cuarta película son Goku el super saiyan que curradísimo selecta visión muy bien por selecta visión vale aquí tenemos el más poderoso contra el más poderoso esta película de cooler vale aquí tenemos choque los guerreros de 10.000 millones de poder ya sabéis con metal cooler en fin la batalla al límite de los tres grandes super saiyan con los androides y por último arde una ardiente intensa y super feroz batalla vale bastante currado y está la parte de detrás con el sellito de toy y de selecta visión un libreto super currado una edición que me ha gustado mucho y evidentemente supongo que el box 2 que ahora mismo lo veremos vale vamos a guardar este box 1 veis retiramos ahí un poquito el plastiquito y así nos queda la edición super protegida vale vamos a dejar el box 1 por ahí y vamos a ver ahora mismo el box 2 vale aquí tenemos pues lo mismo el contenido edición coleccionista aquí nos dice que tiene 7 películas 2 especiales de televisión y un libro exclusivo de 24 páginas Dragon Ball Z las películas box número 2 y vemos aquí pues a la portada un poco lo que nos traía la película de fusión que yo conozco con el nombre de fusión vale este Gogeta este Yanemba y aquí vemos algo tenía trunks fusionado algo trunks vale y bueno pues por aquí por el lateral igual vale que la otra lo único que cambia es el box 2 y aquí en la parte trasera pues igual tenemos imágenes de las películas que nos dice edición restaurada en alta definición y sin censura que nos dice completa tu colección de las películas de Dragon Ball Z en edición restaurada en alta definición y sin censura asiste al inolvidable encuentro entre los guerreros Z y personajes tan míticos como Bojack Broly Yanemba Tapión Bills o Golden Freezer acciones raudales y momentos históricos que no te puedes perder y aquí pues tenemos el listado de películas del box 2 que nos dice que trae la película número 9 la vía láctea al límite un tipo súper increíble el dúo peligroso los súper guerreros nunca duermen la derrota del súper guerrero la victoria será mía el renacimiento de la fusión Goku y Vegeta veis aquí tenéis pues bueno aquí esto sí que la reconozco el resto es que no recuerdo exactamente los títulos pero la de fusión es que la tengo marcadísima y fijaos ahora se llama el renacimiento de la fusión Goku y Vegeta no sé qué renacimiento dicen porque yo creo que la primera vez que se ve la fusión es ahí en la película no hay ningún tipo de renacimiento pero bueno en fin la explosión del puño del dragón si Goku no puede hacerlo quién lo hará esa se llamaba el ataque del dragón si no me equivoco y fijaos es que menudos titulacos que se han marcado colega en fin luego también tenemos la batalla de los dioses tenemos la resurrección de Efe y luego los especiales de televisión batalla final solitaria el padre del guerrero Z son Goku que desafió a Freezer madre mía pedazo de título para la película de Bardock que no recuerdo exactamente cómo se llamaba y el televisión especial 2 resistencia hasta la desesperación los dos superguerreros supervivientes Gohan y Trunks madre mía esto se llamaba un futuro diferente Gohan y Trunks y fijaos aquí qué pedazo en fin nueve películas nos dice por aquí en alta definición idiomas castellano japonés catalán y euskera y subtítulos en euskera vale y bueno pues vamos a proceder a abrirla exactamente igual como hemos hecho con la anterior donde está aquí aquí está el tema de la apertura vamos a coger la herramienta y vamos a hacer exactamente lo mismo el mismo procedimiento vale para mantener el plástico vamos a rajar por aquí con mucho cuidadito con mucho cuidadito por aquí con mucho cuidadito también de no jorobar el cartón de no rajar lo que no debemos rajar este plástico está un poco está un poco ñordo está un poco chungo no es el plástico no es exactamente igual que el del anterior box vale pero bueno nos puede medio valer se corta súper mal vale yo creo que ya está yo creo que ya a ver hemos rajado bien no por aquí no pero ahora ya está ahí ya está vale pues ya lo tenemos y bueno pues vamos a ver el contenido el interior ¿no? estas ilustraciones tan chulas y tan originales y bueno a ver que ahí no estaba bien roto y no salía ahí ahora ya sí vamos a dejar esto por aquí y bueno pues vemos otra ilustración de vegeta así lo primero nada más salir por detrás estará Goku aquí le tenemos a Goku en Super Saiyan 3 va a ser 3 vamos a abrirlo y fijaos aquí tenemos a Goten y Trunks aquí tenemos a Gohan aquí pues exactamente igual que antes libreto que ahora le daremos un vistazo la película de la batalla de los dioses y la resurrección de F aquí tenemos los dos especiales de televisión y la película número 13 ilustración de Piccolo ahí lo estáis viendo mejor y película 9 y 10 11 y 12 ¿vale? ahí lo veis bueno la verdad es que bastante bastante bien más o menos muy similar al anterior cambian las ilustraciones cambia el color de fondo de las ilustraciones y bastante bien ¿no? y el libreto vamos a verlo el libreto yo supongo que será similar por no decir igual al anterior cambiando pues evidentemente las películas que tenemos aquí ¿no? con su índice como hemos visto en el anterior muy cuidado además el papel de calidad y bastante bien la vía láctea al límite un tipo súper increíble esta película me parece que se llamaba Los Guerreros de Plata en su momento quiero recordar ahora fijaos el titulaco bueno en fin que me rayo me rayo muchísimo con los títulos de las películas bueno El Dúo Peligroso Los Super Guerreros Nunca Duermen esto era El Regreso de Broly si no me equivoco madre mía en fin la derrota del Super Guerrero la victoria será mía esto era El Combate Definitivo quiero recordar el Renacimiento de la Fusión de Goku y Vegeta ya lo sabéis Fusión en la Explosión del Puño del Dragón si Goku no puede hacerlo ¿Quién lo hará? madre mía esto se llamaba el Ataque del Dragón la Batalla de los Dioses que está más conocida ¿verdad? la Resurrección de Efe ya sabéis con los personajes información de los personajes la ficha técnica en todo viene lo mismo ¿vale? batalla final solitaria el padre del guerrero Zeta son Goku que desafío a Freezer ¿vale? aquí está la peli de Bardock y aquí la resistencia hasta la desesperación los dos super guerreros supervivientes Gohan y Cruz un futuro diferente Gohan y Cruz y aquí tenemos este final con las bolas de dragón en este fondo del infierno y lo mismo en la parte trasera sellito de toy selecta genial un libreto pues eso la calidad del papel además es bastante buena no es un papel de estos que Ana que lo tocas dos veces ha jorobado no es un papel que se ve que es resistente y que es duro vamos a ver si lo puedo meter sin jorobar nada que se está resistiendo ahí está y bueno pues esta es la colección de las películas en formato Blu-ray estos dos box que sacó Selecta Vision a la venta ¿vale? y hemos hecho así un repaso muy rápido de lo que contienen ambos box de las películas que contienen y hemos visto en el interior ¿no? estos Blu-rays que bueno cada Blu-ray tiene dos películas que no está del todo mal así que bueno y el libreto yo creo que el libreto el libro exclusivo que trae cada una está muy logrado está muy bien es un detalle que me ha gustado muchísimo y bueno pues hasta aquí un poco este unboxing de ambos box de las películas de Dragon Ball Z como hacemos siempre vamos a ver algunos comentarios no hay muchos del anterior vídeo ya sabéis que repasamos los comentarios de los vídeos anteriores no hay muchos pero bueno vamos a darle un vistacete así que nos vemos ahora venga chicos bueno chicos pues nada aquí estamos yo espero que os haya molado el tema este de los box de las películas de Dragon Ball Z ¿vale? bueno seguramente no lo sé vayamos haciendo vídeos de opinión y vayamos haciendo algún que otro vídeo referente a las películas les dé un vistacete y haga algo muy similar a lo que hicimos con la película de Broly si os mola ese tipo de vídeos pues oye y así comentamos entre nosotros la peli refrescamos un poco la memoria porque yo la mayoría las tengo olvidadas o sea ya os lo voy diciendo la mayoría las tengo olvidadas excepto dos o tres películas que sí que les di mucha tralla cuando cuando era más pequeño porque me gustaban sobre el resto me gustaban bastante más el resto la verdad es que las tengo un poco olvidadas en fin ya estamos aquí ya estamos en los comentarios como solemos hacer habitualmente ya sabéis una sección hecha un poco en agradecimiento hacia todos vosotros hacia vuestra participación en los vídeos que se agradece un montón la verdad anima mucho ver vuestros comentarios ver cómo participáis en los comentarios y bueno pues sobre todo yo creo que esta es la parte más guay más divertida de los vídeos porque sí ver el unboxing se puede ver el producto y demás pero bueno ver los comentarios a ver quién ha comentado a ver qué preguntas a ver qué respondes pues quizá a lo mejor sea la parte más interesante o más entretenida para algunos para otros lo mismo dicen este suelta unas chapas y suelta unos discursos que te cagas y me aburre mucho pero bueno en fin que para gustos los colores como siempre digo vamos a comenzar no me voy a enrollar más con uno de los primeros comentarios nos dice Ingrid Joana Mosquera buen vídeo yo también la tengo completa y es una pasada en el anterior vídeo en el vídeo de la colección completa del Tornado de Poder de las Kars de Panini pues es donde nos ha dejado el comentario Ingrid y bueno pues la verdad es que muchísimas gracias por tu apoyo como siempre digo gracias por tu participación yo os animo a todos a que participéis y sigáis participando en el resto de los vídeos y la verdad es que sí está bastante bien la colección está bastante chula una colección que no es muy difícil de completar si es cierto que son 180 Kars pero bueno no es complicado de completar como cualquier otra colección de Kars de stickers de cromos de lo que sea pues no es difícil de completar y menos en los tiempos que corren que incluso puedes comprar los faltantes en Panini cuando ya te quedan pocos vas a la página de Panini en este caso que es la que realiza la colección y puedes solicitar los faltantes las tarjetas los cromos que te faltan los puedes solicitar ahí o intercambiando hoy en día con las redes sociales oye que tengo estos repes y me faltan estos a ver si alguien los tiene haces el intercambio la verdad es que sí y es una colección que está bastante chula sí sí bueno vamos a continuar otro de los comentarios es de Angles Blankev en el vídeo de Jancha la figura de Jancha me refiero nos comenta el vídeo muy chulo y el Jancha muy chulo y también en el vídeo de las tarjetas del torneo de poder nos dice buen vídeo crack pues muchas gracias Angles por tu apoyo siempre lo digo os agradece un montón y me alegro me alegro un montón de que os molen los vídeos de que os gusten o sea que bueno pues eso es lo que digo siempre ver este tipo de comentarios a gente que le gustan los vídeos a gente apoyando el canal a gente que estáis ahí comentando pues eso da mucho ánimo y da mucha ilusión para seguir haciendo vídeos seguir grabando vídeos seguir mostrando cositas de Dragon Ball compartiendo la ficción como siempre os comento bueno Adrián Anime también nos comenta las cartas de Dragon Ball Super de Panini están bastante interesantes a ver si intento comprar esas cartas porque valen la pena y porque ya están en mi país efectivamente en México ya está por allí la colección yo creo que ya lleva algún tiempo que era uno de los comentarios recurrentes de los anteriores vídeos de la colección de las cartas de Panini era una de las preguntas que más hacían que si iba a llegar a México que si iban a salir de España y bueno a otros países fue una pregunta bastante recurrente en aquel momento y sí pues está ya está por allí y merece la pena Adrián si tienes oportunidad si tienes opción está bastante bien la colección no es tampoco de las mejores a lo mejor pero sí que está bastante bien bueno ya lo visteis a yo en el vídeo en el vídeo anterior o sea que bueno pues ahí la tenéis y si os mola pues haceros con ella porque sí es cierto que merece merece la pena y luego pues bueno tenemos aquí una batería de preguntas de Adrián que bueno pues es ¿qué prefieres? ¿no? esta especie de juego que ya vimos también en los anteriores vídeos de comentarios y nos dice ¿qué prefieres? Vados la ángel del universo 6 o Margarita la ángel del universo 11 bueno pues pues complicado ¿no? complicado el elegir entre una u otra porque bueno pues oye los ángeles de otros universos desafortunadamente no los hemos visto demasiado más allá de Wiss que a Wiss sí que le hemos visto un poquito más al resto poco poco se les ha visto si es cierto que Abados también ha tenido más tiempo quizá en pantalla por eso de ser el ángel del universo 6 y acompañar a Champa ¿no? y en todo el tema del torneo entre los dos universos entre el 7 y el 6 de todas estas historias pues sí que hemos podido ver un poco más a Abados si bien es cierto que Margarita es un poco loli por así decirlo es un poco loli aunque yo creo que incluso se menciona durante el anime que es el que es la mayor de todos los ángeles ¿no? pero tiene un aspecto así como más de no sé más de loli y Vados sí que es cierto que se la ve como más seria ¿no? como que tiene más presencia como que tiene más no sé me quedo con Vados me voy a quedar con Vados me quedo con Vados me quedaría con las dos hay que elegir si me puedo quedar con las dos pero bueno si tengo que elegir no me quedo con Vados no sé precisamente por eso porque muchas veces se le cogen cariño a los personajes en cuanto más minutos tiene en pantalla ¿no? no siempre siempre hay excepciones claro todo hay que decirlo pero bueno si lo vas viendo vas viendo un desarrollo del personaje y demás pues sí que tiende a cogerle cierta empatía al personaje por así decirlo hay veces que no que te caes fatal y no lo quieres ver vamos ni de lejos lo quieres ver y hay otras veces que hay personajes que te aparecen nada nada y menos ¿vale? como por ejemplo fue en su momento Bardock que tenía una ova de 20 minutos o de media hora ¿vale? esa película es especial de televisión y ya está y sin embargo es un personaje bastante querido bueno en fin que me voy por me voy por las ramas yo me quedo con con Vados prefiero a Vados otra de las preguntas del que prefieres nos dice ¿Gohan de la saga de Cell o Gohan del futuro? bueno aquí me lo hubieras complicado un poco más si me hubieras dicho Gohan por ejemplo de la saga de Cell o Gohan de la saga del monstruo buh ahí me lo hubieras complicado un poquito más ¿Gohan del futuro? bueno Gohan del futuro igual la serie tiene una aparición pues eso cuando Trunks cuenta un poco el tema y luego vemos a Gohan del futuro en la ova especial de televisión de las películas que hemos estado viendo y bueno pues yo que sé hace ahí una aparición un poco ¿no? enseñando a Trunks de maestro con Trunks del futuro luchando un poco con los androides y no lo sé yo creo que me quedo con el Gohan de la saga de Cell simplemente por todo lo que supuso en esa precisa saga porque luego ya se fue desinflando ¿no? pero en esa precisa saga lo que supuso Gohan yo me quedo con con él porque evidentemente en las anteriores la saga de Freezer o la saga de los Saiyan pues Gohan es nada un personaje más y ya está poco más ¿no? en la saga de Cell fue el protagonista por así decirlo indiscutible de la saga de Cell y bueno pues me quedo con el de la saga de Cell sí yo creo que sí y luego otra de las preguntas es ¿qué prefieres? ¿Trunks de Z o Trunks de Super? también difícil difícil y complicado pero no lo sé Trunks de Z bueno pues vemos una trayectoria bastante amplia ¿no? incluso yo no sé si te refieres cuando dices Trunks de Z lo podríamos dividir un poco este comentario en varios aspectos ¿no? cuando hablas de Trunks de Z te puedes decir no sé el Trunks del futuro por así decirlo de Z o el Trunks de pequeño de Z y bueno pues si me tengo que quedar con alguno o Trunks de Super Trunks de Super igual lo podemos dividir en el Trunks niño o en el Trunks del futuro de Super no lo sé no sé exactamente a cuál te refieres si a los del futuro de Z o al futuro de Super o a los Trunks de la línea temporal de cada cual ¿no? yo si me tengo que elegir te lo voy a dividir en ambos si hablamos de Trunks del futuro me quedo con el Trunks del futuro de Z me quedo con el Trunks del futuro de Z pero vamos de cabeza pero yo creo que es no sé la trayectoria de ese personaje es bastante interesante y bastante importante en los hechos que vemos en Z en Super también es muy importante ¿vale? argumentalmente en la saga de Black el Trunks del futuro tiene bastante peso y es bastante interesante pero le veo como que un poco más flojeras al Trunks de Super simplemente le veo un poco más flojeras en Z le veo como más imponente más ¿no? como que impone un poco más no lo sé bueno también un poco será por el diseño del personaje quizá o por o por el cariz que le ha dado que le han dado a Trunks aunque sí es cierto que en Super además le planta le planta cara a Zamas a Goku Black ¿no? esa fusión también entre ellos dos en fin pero yo que sé como que le veo con un porte más flojeras y me gusta más el de Z me gusta más el de Z el Trunks del futuro de Z y luego hablando del Trunks niño yo creo que no hay demasiada variante ¿no? en Z sí es cierto que el Trunks niño digamos que también tiene bastante más peso porque en Super no no tiene absolutamente nada y en Z sí que tiene bastante más peso porque en Z con el tema de la fusión ¿no? enseñando Piccolo a los dos niños a Joten y a Trunks a hacer la fusión y luego cuando se enfrentan con el con el monstruo y demás ahí tienen bastante más peso lo que son los niños con lo cual pues si me tuviera que quedar con los Trunks niños me quedo con el niño de Z el de Super evidentemente ya es lo que te digo que no más allá de dos capítulos de relleno que tiene por ahí ¿no? la tontería con Mai y esas cosas cuando Mai la chiquitita no tiene no tiene más no tiene más ahí hay una fusión también que hacen Goten y Trunks para enfrentarse a Bills o a Virus pero que no va más allá de eso o sea que acaban escaldados además o sea que no pues me quedo con Trunks tanto del futuro como de niño las versiones de Z sin lugar a dudas así que así que nada bueno chicos y hasta aquí hasta aquí el vídeo de hoy no hay así más comentarios como siempre como siempre ya lo he dicho pero yo me repito mucho gracias gracias por estar ahí gracias por vuestros comentarios os animo a que sigáis participando de verdad porque animan mucho y bueno pues ver que estáis ahí apoyando el canal pues mola la verdad es que está muy bien y tener esta interacción comentando un poco la serie o qué prefieres o oye mira este esta curiosidad o no pues siempre está está bastante bien mola mola y oye pues es una interacción directa entre nosotros aunque yo os escribo en los comentarios y os contesto y os doy corazoncitos y cosas de esas pero bueno siempre una interacción así directa y además aparecéis en los vídeos y esas cositas pues yo creo que a vosotros también os puede molar así que os animo a que sigáis participando y nada como siempre digo en la descripción redes sociales tenéis mi correo electrónico por si yo que sé queréis compartir una foto de vuestra colección de dragon ball de películas de figuras de merchan de yo que sé de lo que tengáis o si queréis hacer una video respuesta o si queréis hacer un vídeo mostrando también vuestra colección en fin que os animo a que participéis pues ahí abajo tenéis las redes sociales por si os apetece compartir alguna cosita y nada como siempre os digo cuidaros mucho sed buenos nos vemos en el próximo vídeo os quiero ver a todos ahí eh chao chicos adiós y 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 ¡Suscríbete!